Acaba de suceder lo impensado chicos, por fin revelaron al Templario Mítico Algo que ni yo me lo esperaba, ni tú te lo esperabas Porque venimos del hype de la Fafar 1 Mítica, que la Mítica, que la Ruleta Y de repente, hoy más o menos, a las 12 del día, que sueltan este pedazazazo de teaser Y hay bastantes cosas que comentar Lo primero es que yo se los advertí, Templario es el siguiente Mítico Me llamaron loco, me llamaron que no, que ese no puede ser Pues brother, cada vez es más obvio y ya, ríndete, es Templario, no hay otra Se ha dicho que puede venir con dos contadores de kills, con su propia ejecución y todo eso Pero eso no lo vamos a ver hoy, solo vamos a hablar de la apariencia que tiene Porque es que es sublime Hay que recordar un poco el teaser que nos mostraron de un personaje mítico hace dos meses Junto a otras cosas que ya han llegado, como la Manta Ray legendaria O la Ruz que va a estar llegando en esta temporada Ahí, entre todo eso, se encontraba la imagen del teaser de un mítico Que ya decíamos que podría ser Templario No se parecen tanto Claro, en una no hay tanto que, ahora sí que, que ver Porque está súper sombreada y nada más se ven un poco los hombros y los ojos Pero esa es la parte que más me gustó a mí Que conserva mucho esta parte del rostro, ¿no? Que está como cubierta o está en las sombras y solo brillan los ojos Si llega a salir Templario así tal cual Como la imagen que estamos viendo de teaser La que ya viste ahora Ojalá que conserve eso Espero que así se vea en el juego Que se vea súper misterioso y que no tenga rostro Eso es como la parte más genial de Templario Y que hemos visto en esta imagen Ahora, si te preguntas ¿Cuál es la temática o de qué trata este Templario? Pues todo parece indicar que es de tema medieval Y que tomó esta forma mítica con tal de proteger a su hija O sea, a Sofía Todo esto está en el cómic Por si es que no te lo has leído Ya te lo resumí El Templario revivió Y está aquí para proteger a Sofía Porque, bueno, hay bastante desmadre Pero todo parece indicar que es así Y que es bueno Ok, va a jugar del lado de los buenos esta vez Y hablando de cosas medievales y todo eso También se filtró hace dos meses Esta kilo 141 Que casualmente cuadra al 100% Con una temática medieval Así que puede ser Me aviento a decir que tal vez La siguiente temporada tendrá esta temática medieval Slash bélica Algo así es lo que me imagino Ojalá que sí Y no nada más sea el puro Templario Sino que todo esté basado como Alrededor de Templario Creo que lo disfrutaríamos muchísimo Hay otra cosa que tal vez no muchos de ustedes Han llegado a considerar Y es que tal vez esta filtración pudiera ser fake Yo podría decirte que no lo es Pero al principio sí lo pensé Ya que es demasiado realista Es que hasta parece un póster de un álbum O de una película Y hablando de álbum Hay una banda de heavy metal Que tiene un póster Pero hijo de eso Está bien igual Aquí lo tienes Y si sabes de qué banda es Hermano te fijo Te doy miles de corazones O lo que sea Porque es un grupo que a mí me gusta Aunque ustedes no lo sabían Pero bueno Me estoy desviando del tema El caso es que Son imágenes muy muy parecidas Estas dos Sin embargo Algo que sustenta Que esto es más real que falso Es que ya los filtradores oficiales O sea Los que ya te filtran Todo tal cual Empezaron a subir esto A sus canales Por lo tanto Cuando llegan a trollear Y cuando llegan a hacer esto No lo hacen Es algo de lo que yo me he dado cuenta Por lo menos Así que Ahí está chicos La apariencia de Templario Van a ahorrar A ver Deberían de estar ahorrando Hace dos meses Cuando ya se estaba como Empezando la teoría De que él sería el mítico Y aquí está Imagínate Si así se ve en el trailer Cómo se va a ver en el juego A mi gusto Deja a un lado Espectre Espectre es un arma De rareza Verde Mientras Templario Es el mítico Porque hay una diferencia Entre aspectos Abismal Por lo menos A simple vista Así que sin más Déjame saber en los comentarios Si estás emocionado Yo sí brother Yo sí Y nos vemos En el siguiente Y nos vemos